Son cuatro gatas que fueron abandonadas por su dueña desde hace meses. La vecina que vivía aquí, la señora, la dueña de ellos, se fue porque no sé qué problemas tuvo, pero ella se fue. Y entonces vino acá las cosas y nos llevó la gatita. Y como ellas están adaptadas aquí, entonces no buscan más. Yo hablo de comer, le doy a ella. Le doy en la mañana y le doy en la tarde. En el momento de hacer el reportaje encontramos a una de las felinas, teniendo a cuatro crías. Las otras tres gatas también esperan crías. Dejó y ahí está que no tienen dueño ellos, pues allá andan ambulantes. Son cuatro gatas. Son cuatro gatas y todas están panzonas las jodidas. Y entonces a nosotros nos da lástima. Y a ver si hay alguien, una institución que quiera adoptarlos, ¿verdad? Y que vea un veterinario porque están enfermas de aquí, le ha salido uno una cosa. Las cuadrúpedas se encuentran en una casa al final de la calle El Milagro de la Colonia General Francisco Morazán, en San Salvador. Otros gatos no han corrido con mucha suerte, ya que personas ajenas a la colonia han arrojado bocado y han matado a varios felinos. Vecinos temen que las gatas, juntos con sus crías, estén condenadas al mismo destino. Da lástima que anden aguantando hambre los animales y aguantan agua y todo ahí, porque ellas en el techo se quedan. Si alguna institución hay para que nos puedan ayudar y se lleven los animalitos, pues sería bueno, ¿verdad? Porque nos da lástima ver sufrir a los animales también y les dan bocado. Ya murieron dos que le dieron bocado y a mí me da lástima verlos morir a los animales. Camarógrafo Edwin Linares, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.